miren cada uno tiene sus poderes en mí también guau gente espero que esto también esto no lo había visto gente hey como están gente de youtube mr mald aquí reportando un nuevo video para ustedes hoy les traigo algo bastante interesante gente vamos a reaccionar al nuevo tráiler del nuevo juego de sonic que me parece bastante interesante gente pero bueno en realidad ya lo había visto y había reaccionado y había reaccionado fuera de cámara pero quería reaccionar con ustedes gente entonces vamos a ver vamos a ver este tráiler todo twitter se volvió loco con ese tráiler de sonic porque está genial la gente pues resulta que sacaron un juego clásico de sonic en 2.5 de o sea ese 2d plataformero pero con gráficos 3d gente gráficos modernos y se ve espectacular se ve hermosísimo pues vamos a verlo gente vamos a verlo ya vamos a verlo miren empezando clásico y todo guau 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 se ve hermoso gente estoy viéndolo en pantalla grande por primera vez guau se ve precioso gente es que yo siempre quise que hubiera que hicieran un juego de sonic clásico pero en 3d completamente con gráficos actuales justamente estaba discutiendo de eso con mi hermano porque cuando salió sonic mania y sonic origins plus dije bueno guau estos juegos están teniendo muchísimo éxito y lo están haciendo muy bien porque no contratan a esta gente para que haga un juego de sonic clásico pero completamente 3d pero no me refiero a 3d como un sonic adventure o un sonic frontiers un sonic forces no me refiría yo a 3d a 2.5 de o sea plataformero pero 3d gente con gráficos actuales se ve precioso se ve que este juego va a estar buenísimo en nintendo switch definitivamente lo voy a comprar para pc y para nintendo switch cuando salga ok vamos a ver el trailer miren como la animación de correr estilo clásica vamos a si también iba a decirles que vamos a analizar el trailer pero bueno ya después de que termine miren ese loop guau y con escenarios nuevos esto le va a gustar al fandom esto le va a gustar al fandom que tiene escenarios completamente nuevos gente perdón que me detenga tiene escenarios completamente nuevos no un green hill zone repetido aunque a mí sí me gusta green hill zone en lo personal me gusta ver a green hill zone dice play as your favorite characters puedes jugar con varios personajes miren el sonic y preciosamente es clásico uff lo vamos a jugar no con clásico en mi clásica team up with friends hasta de equipos con tus amigos gente no me digan que esto va a tener multijugador si esto va a tener multijugador se va a volver loco gente vamos a poder jugar voy a jugar con ustedes en definitivamente definitivamente y voy a hacer vídeos con ustedes gente y con mods y todo no gente el contenido que se viene se imaginen sonic.exe en este juego uff uff gente va a estar bueno el contenido definitivamente quiero jugar este multijugador con ustedes en mi servidor miren de 4 gente de 4 jugadores me encantaría jugar de 4 jugadores con ustedes jugar con 3 suscriptores estaría bien épico jugar varias veces varias partidas gente y subirlas al canal en los con los momentos más divertidos díganme qué les parece esa idea es jugar con ustedes con los suscriptores y subir momentos divertidos al canal miren cada uno tiene sus poderes en mí también wow gente espero que esto también esto no lo había visto gente esperen esperen como podemos movernos como podemos movernos no me quiero mover un frame frame por frame nos podemos mover cuadro por cuadro miren a la emi rompiendo todas las barreras uy me encanta que tengan me encanta que tengan propias habilidades gente modo 4 jugadores espero que esto se pueda jugar en 4 jugadores tanto en línea como como local porque local estaría increíble sería como un new super mario bros 3d pero con sony gente o sea bárbaro bárbaro miren esto pixeleado gente pixeleado qué pasa aquí se pixelea demasiado wow wow qué bonito gente se vuelven calamares y toda la cosa pero estoy impresionado por los diseños pixeleados en 3d se ven preciosos gente están bien adorables estoy muy 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 emocionado por este juego gente definitivamente estoy muy muy emocionado por este juego miren cómo se convierten en calamares y los anillos en 3d pixeleados obra de arte gente este juego me tiene muy hypeado muy emocionado eh va a estar bien hermoso miren competencias competencias se pueden golpear entre ellos se pueden no creo que se puedan golpear entre ellos dice master new powers and abilities eh masteriza nuevos poderes y habilidades pero a qué se refiere con eso wow miren este diseño de sonic espectacular eh a ver wow 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 estoy muy 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 sorprendido y emocionado por este este juego gente se ve miren este wow el sonic de agua uh eh a ver y será que super sonic gente vamos a tener a super sonic a ver miren este sonic de agua eh está curioso eh está muy curioso justamente estaba viendo una teoría de un youtuber que se llama the game theorist que hablaba sobre que los las esmeraldas de caos tenían un efecto mutante que que podía hacer que los caos se transformaran en agua en monstruos de agua y que también lo podía hacer al revés que pasaran de monstruos de agua a caos entonces será que está pasando eso con sonic será que las esmeraldas del caos o la esmeralda maestra ya está ya está causando un efecto una mutación en sonic transformándolo en agua porque se puede transformar en agua ahora no sabemos es una teoría verdad pero eh eh a lo mejor también va a tener poderes de fuego y se va a transformar en fuego no sé pero miren como se convierte en agua y sube por el agua está increíble gente es como un sonic colors fusionado con un sonic generations y con un sonic mania gente está buenísimo eh wow wow y miren tiene aquí como lazo de sonic boom que no sé a ver vamos a repetirlo vamos a verlo cuadro por cuadro a ver que tengo el internet un poco lento aquí está es como un lazo eléctrico si es como un lazo eléctrico gente este sonic clásico se está agarrando con un lazo eléctrico una special stage que son muy malos las special stage wow special stage de dos jugadores wow special stage de dos jugadores un jefe es un boss bomber pero gigante gente ustedes saben que los boss bombers son mis favoritos y los jefes se pueden jugar en multijugador cinemática uff gente estoy demasiado demasiado hypeado por este juego cinemática y toda la cosa wow hey wow un super ataque un ejército un ejército de sonics como cual es la explicación de que sonic tenga estos poderes díganme en la sección de comentarios cual es su teoría de porque sonic tiene estos poderes un ulti es como oh wow gente me recuerda cophead también es como un cophead mezclado con un super vario 3d world sonic mania sonic forces digo sonic forces sonic colors y sonic generations está super va a estar buenísimo el modo el modo multijugador sonic superstars wow quien desarrolló este juego gente quien desarrolló fueron los mismos de sonic mania quiero saber quien desarrolló este juego va a salir para playstation 5 playstation 4 xbox series x xbox series s xbox one nintendo switch epic games y steam gente yo definitivamente lo voy a comprar para nintendo switch edición especial y para steam para meterle mods gente porque definitivamente quiero jugar con metal sonic con hypersonic super sonic con shadow con sonic.exe montones de personajes que se pueden poner gente 6 uff es más si puedo voy a aprender a meterle mods si recibe el apoyo voy a aprender yo a meterle mods y voy a meter los personajes que quieran pero bueno eso va a depender del apoyo que le den ustedes la verdad es que se ve increíble se ve fantástico se ve mil veces mejor que sonic mania mil veces mejor que sonic origins plus que por cierto lo voy a comprar también este mes sale el 20 y tantos 23 o 25 y lo vamos a jugar en el canal no lo había comprado antes porque yo creo que yo creía que no tenía nada que ofrecerme pero ahora el sonic mania digo el sonic origins plus tiene mucho que ofrecerme ahora puedes jugar con knuckles en sonic en sonic origins plus puedes jugar con amy puedes jugar con tails creo pero definitivamente quiero jugar con amy y bueno eso ha sido todo por hoy gente espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor denle like compártelo y suscríbanse no olviden activar la campanita gente ya sé que quieren sonic forces mañana lo voy a traer porque pues ahorita estamos haciendo esta reacción hoy voy a grabar el vídeo de tails haciéndome el reto y mañana vamos a subir el vídeo yo sé que les va a encantar gente es un vídeo complicado es un vídeo difícil así que apóyenlo gente más les vale apóyenlo apóyenlo para que pueda hacer más vídeos como esos con mucha calidad y ahora sí les mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos compartiéndolos y dejando su like que estará apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao